Música Eres potranquita de fino linaje Tu cara es bonita aun sin magrillate Tienes ojos grandes y pelo alazán Por eso a este cuaco lo hace suspirar Eres sanconcita bien exuberante Quiero ser tu novio, tu esposo, tu amante Te ofrezco que bebas de mi manantial Te aviento mi lazo y te haces pa' atrás Un día potranquita te voy a domar Verás que lo arisca, te voy a quitar Un día de esas zancas me voy a agarrar Yo le hago pa'lante y tu le haces pa' atrás Serás mi potranca y yo tu corcel Juntos el ranchito lo haremos crecer A mis caricias te van a encantar Vas a quedarte aquí en mi corral Tu jalas carrualles, yo puro costal Yo vivo en el campo y tu en la ciudad Yo de tu no humilde, tu de sociedad Tu eres de palacio y yo de jacal Vas tu con mis besos, vas a enloquecer Totalmente mía, un día vas a ser Mis humildes besos te harán retosar Y vas a pedirme que yo te dé más Serás mi potranca y yo tu corcel Juntos el ranchito lo haremos crecer Prueba mis caricias, te van a encantar Y vas a quedarte aquí en mi corral Música